Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb Diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas En el Arabá, en el monte, en los valles, en el Nequef Y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo Y al Líbano hasta el gran río, el río Éfrates Mirad yo os he entregado la tierra Aleluya Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos Aleluya Y el llamado es el llamado que Dios hace a la iglesia hoy A la iglesia latinoamericana Ya no más de cierto Entrad y poseed Oye familias del avivamiento Entrad y poseed Entrad y poseed la tierra que Él prometió Aleluya Aleluya Dirás como Como voy a hacerlo Como voy a entrar Y es aquí donde Quiero centrar mi enseñanza Decisiones Decisiones El mundo está lleno O la vida está llena de decisiones Una decisión errada Será la muerte para ti Y tu descendencia Perdonar Cuántas bendiciones tienes detenida Detenido O detenidas perdón Porque no perdonas Quizá el empleo está a una puerta Solo es perdonar y la puerta se abre Quizá un negocio que nada que sale Está esperando que tú perdones Una oportunidad que Dios tiene para ti Esperando que tú perdones O la sanidad a tu cuerpo Que te levantes y digas Perdono de todo mi corazón Dice la escritura Que seamos imitadores de aquellos Que por la fe Y la paciencia Alcanzaron las promesas Así que las bendiciones están A una decisión Creerle a Dios Creerle por la salvación Creerle por los dones Creerle por el suministro Del Espíritu y de la unción Creerle Creerle por las promesas De Dios Cada vez que nos paramos Ahí en el parque Simón Bolívar Y medio millón de personas Están ahí oyendo la palabra Que Dios nos está dando Unos que lo reciben con fe Ese año conquistan Lo que se está decretando Otros les gusta la reunión Les gusta el mensaje La adoración Lo que se haga allí Pero hay unos que creen Los que creen Entran en la tierra prometida En las promesas de Dios Aleluya La decisión de creer Aquí habla de paciencia Así que la decisión De esperar Las promesas las obtuvieron Por los de la fe Y los de la paciencia Esperar en Él Actuar en nuestras fuerzas Nos va a llevar al fracaso Que fue lo que le pasó a Saúl Él se esforzó Dijo yo me esforcé Dijo no, no Es que no es con fuerza Ni con ejércitos Él tenía solo que esperar Es con paciencia Con paciencia Viene tu bendición Con paciencia Espérala Porque viene La impaciencia Te lleva a cometer errores Cuando ves que Dios No está actuando rápido Y tú actúas por tu fuerza Terminas en un error Fracasas Las bendiciones están ahí Las promesas de Dios Están ahí Saben que en el pentateuco El mismo Señor les dijo Indefectiblemente Diezmarás Y llevarás el diezmo A la alfolía Y en el último libro Del Antiguo Testamento En Malaquías Dice Trae todos los diezmos A la alfolía Y hay alimento En mi casa Y probadme en esto Si no os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Te hará tierra deseable Y protegerá El fruto de tu tierra Una tremenda Tremendísima bendición Está A una decisión Creerle Creerle Es una decisión Ahí está la bendición Me gusta siempre Esta ilustración Para explicarles Lo que tiene que ver Con este Esto que acabo de decir Del diezmo Acércame la cámara Un poquito aquí Aquí puse diez monedas Es como si fuera El salario tuyo De tu mes O la ganancia De un negocio Dios te da Todo esto Para ti Ganaste eso Es tu ganancia Tu salario La utilidad De un negocio Pero solo una Tiene el poder De bendecir Todo tu territorio Las demás Es para que tú Los gastes Pero esta Que es la décima Parte Tiene La virtud De abrir Las ventanas De los cielos Para ti Y para tu casa Igual pudieran ser Diez billetes De dólar De veinte dólares De cincuenta dólares El salario Que tengas Del mes De mil dólares Lo que sea Pero cuando tú Apartas Ese que apartas Para Dios Que es el que Llevas a la iglesia Y lo das En la ofrenda Es el que Tiene el poder De bendecir Tu vida Aleluya Aleluya Yo vine a decirles En forma breve Esta noche Esta noche Que el Señor Está diciendo Bastante Tiempo Llevas En este monte Llegó la hora De los probados Llegó la hora Para entrar Y poseer La tierra Que Él Los prometió Aleluya Aleluya Tu bendición No está Para el año Entrante No es al tiempo Ay en seis meses En un año No, no, no Tu bendición No está En otro lugar No es el moverte A un nuevo sitio Tu bendición Está a una Decisión Una decisión Los radicales Los fieles Los que le creen Los que esperan En Él Los que se fortalecen En Él Prepárense Porque van a entrar A la tierra De las promesas